Hace ese cambio que cae hasta en los ridículos. Me voy a referir nada más y nada menos que a Roberto Cavada. No por lo que él hizo, sino porque ha hecho que se reproduzca. Y además me hace pensar hacia atrás sobre por qué no se cuestionó cuando diputados, senadores, sin abolengo, sin padres millonarios, sin padres con nombre, adquirían McLaren, adquirían Porch, adquirían Rolls Royce, que hay muchos, muchos con Rolls Royce, tú lo sabes, Penkley. Y este señor hace el ridículo y veo que otros periodistas hasta aquí regionales se hacen eco de eso, critican o le preguntan a nada más y nada menos que el Luis Abinader Corona, que dónde sacó ese carro. Primero un carro que no cuesta ni la mitad de lo que yo he mencionado. Y él sabe el listado de los que tienen esos carros. Y hasta yo creo él tiene uno. Y una respuesta muy buena que le dio la primera dama cuando le dijo quien debería de cuestionar es lo que tú tienes ahora. Llegaste a los otros días de este país con una mano atrás y otra lado. Entonces cuando te hace periodismo de ese tipo es para que le saquen lo suyo también. Fue una buena respuesta. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se alalmaron anteriormente en estos ocho años y no estoy defendiendo la adquisición de ese carro? Lo primero, ese carro no es el más caro del mundo. Es lo primero. Ni la mitad de los carros que he mencionado. Ni la mitad cuesta. Pero cuestionarle a Luis Abinader, no como presidente, que compró un carro de ese tipo, es caer en el ridículo. Es que usted sabe el abolengo que tiene Luis Abinader. Usted sabe sus negocios. Usted sabe de dónde viene Luis Abinader. O sea, cae dentro de una cosa que honestamente no sé cómo explicar. O es que hemos caído ya en la misma forma. O es que es parte del mismo conglomerado y la misma burbuja del lápiz y de Mozart. O sea, él quiere competir con el Mozart y con el lápiz en ese sentido. Pero da pena como periodista de alto nivel, que ya estaba. Periodista que llegó. Oh, señores, no estamos hablando de un disparatoso. No, estamos hablando de Roberto Cabada. Oye, el tipo que llegó al más alto nivel del periodismo dominicano. Entonces, tú me vienes. Ahí prácticamente, no solamente el refajo. Se le vieron los panties de bolita a Roberto Cabada. O sea, no entiendo cómo se hacen eco de una información así, tan ridícula, como cuestionar la compra de un vehículo a el señor Luis Abinader. Lo que él trató de hacer relieve. Y yo creo que ahí me voy a ir, pero lo voy a defender un poquito. Es porque vimos que había una comisión de la Tesla en el país que vino a la toma de posición. Ellos quieren afianzarse en el mercado. Y cómo y cómo ellos se afianzan en el mercado? Cómo lo hacen? Que todas las empresas no sé si fue regalado, no sé si fue comprado. Pero usted no se ha puesto a pensar, señor Cabada. Todas esas chipetas de lujo que hay, que compraron todos los funcionarios del país en el país que que llenaron como cinco o seis estacionamientos, nada más. Chipeta de lujos más cara que ese vehículo. Nadie dijo nada y la cambiaban cada dos años. Nadie dijo nada durante ocho años, dieciséis años y años anteriores. Todos los gobiernos han hecho eso. Nadie dijo nada. Entonces usted se pone en la ridiculez, en la ridiculez de criticar que un hombre no estoy hablando del presidente que tiene tres días en la en el palacio, no. Luis Abinader Corona no es Luis. No es Roberto Cabada que vino con una mano atrás y otra adelante aquí que usted está diciendo. Es un tipo que tiene una historia económica ahí que está sin problema y no ha sido funcionario nunca. Dígame o fue a funcionario, fue diputado, fue senador. Como usted lo está viendo ahora, que senadores, senadores y diputados con Matt Lahren, con Roll Roy, con Benkley, señor Cabada, son más caros los vehículos. Y las chifetas que compraban cada dos años los funcionarios del Estado son más caras. ¿Con qué no se cuestionó eso en su momento? Se completamente cayó en el ridículo o en la farandulería del moza la para y el lápiz. Lo que pasa bien, lo que pasa es serio que de alguna manera tiene que llamar la atención, tú sabes. Y creo que esa fue la peor forma de llamar la atención, es esa que tú acabas de señalar. Mira, Sergio, nosotros no tenemos la menor duda de que las expectativas que ha creado Luis Abinader y el PRM en este pedido de gobierno que le va a corresponder, conducir los destinos de este país, tienen todas las mejores intenciones. Pero hay cosas, hay cosas que no sé si será muy temprano para comentar y analizar, pero yo creo que sí. Y es el caso, por ejemplo, tres diputados, tres diputados actuales dejan la Cámara de Diputados, dejan el Congreso para irse al tren gubernamental. Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué tanta capacidad, qué tan buenos técnicos son esos tres diputados en el área que van a ser nombrados para hacer un trabajo del cual nosotros no dudamos que tiene la intención Luis Abinader de que se haga? Entonces, yo me pregunto y quisiera que alguien me dijera cuál es la necesidad cuando estamos augurando que este pueda ser un gobierno que trabaje con transparencia, que de hecho ha dado todas las señales de que pueda lograrse de una vez y por todas en este país, que se pueda hacer un gobierno con el mínimo de condición y que se pueda conseguir que sean castigados las personas que han intentado, otros que lo han logrado, llevarse la mitad de los recursos que tiene este país, que son muchos, que si todavía funcionamos, estamos como país, es porque esto es un país rico, como dijo alguien hace un tiempo, pobremente administrado. Entonces, la pregunta mía es, y voy a poner un ejemplo, de los diputados están Josefina Castillo, actual diputada, el nuestro, Olmedo Cava Romano, que va a otra, a una dependencia del Estado y va a dejar la Cámara de Diputados. Me gustaría saber si la capacidad de Josefina Castillo, de Olmedo Cava y del otro diputado, que no recuerdo el nombre, que deja la Cámara de Diputados para irse al tren gubernamental a ocupar un puesto importante en la estructura del gobierno que ha estado elaborando Luis Sabinader. Son técnicos desconocidos, y debo admitirlo con toda humildad, que desconocía la capacidad técnica o profesional para ellos ir, dejar la Cámara de Diputados e irse a una dirección o a un ministerio a trabajar. Entonces, yo creo que hay que dar desde temprana a temprana pisos de que realmente se quiera hacer una labor decente y que donde esté ausente la corrupción. Reitero, no dudo de la capacidad que puedan tener estos tres diputados, que dejan la Cámara de Diputados, verdad, un puesto sumamente importante, elegido, que no puede ser cancelado. Son capaces, porque te voy a decir algo serio, estoy convencido y seguro que esa no ha sido una decisión del presidente actual, Luis Sabinader, de que llamarlo a abandonar la Cámara de Diputados para irse a formar parte de un puesto del gobierno. Asumo que son decisiones que ellos ya tenían tomadas. Si llegamos al gobierno, voy a dejar la Cámara, claro, para irnos a ocupar un puesto. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se quiere con eso? En el caso, por ejemplo, de un dedo cada romano, Sergio, tiene una trayectoria, verdad, se puede decir decente dentro de la política, nunca lo ha oído involucrado en actos de escándalo, nada de eso. Entonces, dejar la Cámara de Diputados para irse, por ejemplo, en este caso a Linsu, Josefina Castillo, que deja la Cámara de Diputados para irse a ocupar un puesto. Es verdad lo que tú dices, porque no sabemos qué tipo de tecnicismo tiene, que son especializados en ello. Sí, me gustaría, yo le conozco, debo admitir que le conozco cuáles son sus condiciones profesionales, de manera que, por ejemplo, Olmedo pueda hacer una mejor labor en el INSS que en la Cámara de Diputados. Que Josefina Castillo pueda hacer la mejor labor donde va, ahora no recuerdo dónde qué va, por dejar la Cámara de Diputados y el otro diputado. Entonces, hay que dar de temprano señales de que realmente se quieren hacer las cosas bien hechas. Y reitero, no dudamos bajo ninguna circunstancia la buena intención, que de hecho esas son las expectativas que se han creado, y muestra de eso es la estructura que ha hecho de las personas que ha elegido para que la acompañen en estos, vamos a decir, cuatro años en el inicio de este gobierno. Son buenas las expectativas y la esperanza, porque de hecho yo decía ayer lunes que ya el país respiraba aire de esperanza, precisamente ya con la instalación de este nuevo gobierno. Pues yo creo que al final realmente se pueda cumplir por lo menos mínimamente con las expectativas que se han creado. Esa partecita me gustaría que me lo expliquen y ojalá tener nosotros, ¿verdad?, en los próximos días un dirigente, ¿verdad?, del PRN para que nos aclare.